Yeah Yeah Ah Cuanto no quieren verme en el piso Cuando gano siempre me cotizo Yo doy ping y tu te ven besito Voy a ser number one Hasta nuevo aviso Cuanto no quieren verme en el piso Cuando gano siempre me cotizo Yo doy ping y tu te ven besito Voy a ser number one Hasta nuevo aviso Vengo dando pelas, cuatro onzas de la mela Codina de la buena, tu te desesperas Vende tu culo y bandera, pasa una de una manera Le damos candela, si el menor mío te espera Te expiran, te velan, te acachan Te entierran, que mierda Yo he mezclado el link con el culé Please get out my way Soy Saddam Hussein Yo he cogido mi trote y mi rebote Siempre dentro un toto como un cote Y le pago al que me toque Cuanto no quieren verme en el piso Cuando gano siempre me cotizo Yo doy ping y tu te ven besito Voy a ser number one Hasta nuevo aviso Cuanto no quieren verme en el piso Cuando gano siempre me cotizo Yo doy ping y tu te ven besito Voy a ser number one Hasta nuevo aviso Baje con mini con el pain en mickey Fumando rock tengo los dedos sticky Freno en santulce de una prendo el creepy Jugo morado, tamo drippy, drippy Quieren vernos perdernos, paro de hacer Lo fácil que no entran no van a entender Andaba muy paseo con tu mujer Tragó al coro entero dentro de un muster Cuanto no quieren verme en el piso Cuando gano siempre me cotizo Yo doy ping y tu te ven besito Voy a ser number one Hasta nuevo aviso Cuanto no quieren verme en el piso Cuando gano siempre me cotizo Yo doy ping y tu te ven besito Voy a ser number one Hasta nuevo aviso Jajajajajaja Tiger gang Jajajajajaja Skrrr, gang Algo chum en las panas trap Wow Goya Hey, hey And why Los Tiger son los Tiger Y nada menos Supete Hey ¡Gracias!